La persiana está abajo en este cuarto Versos que dicen todo y dicen nada Pensamientos que ya empapan mi almohada A usted de fondo susurrando Che ve fe glamoura de actuar No consigo concentrarme y me digo No seas tonta que aquí no se está tan mal Pero la vida me demuestra lo contrario Día a día voy matando La esperanza de escapar Solo espero esa sonrisa tribulada Y aunque mientas me regales Ese instante donde dices tan seguro Que todo irá mejor Esa voz que me repite cada día No seas triste y descansa Vida mía ya verás como mañana Te encontrarás mejor He intentado levantar esa persiana Escribir mil idioteces que hagan gracia Y secar mi almohada, carcajadas Y otra música de fondo Que no me arranque la emoción Y con todo he conseguido más bien poco Tras el cristal todo estaba nublado La almohada casi muere en un naufragio Cuando hay a Silvio susurrando Mi unicornio azul Ayer se me perdió Solo espero que consigas darte cuenta Y aunque sea difícil al final Comprendas que aunque ponga voluntad No habrá nada en el mundo Que me haga olvidar Que no estás cerca Que me enseñe a vivir Sin repetirme Cuánto te echo de menos A la próxima ya sabes 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 Gracias por ver el video.